Armonízate, un espacio de encuentro personal con los demás. Hola, conversaremos hoy sobre la alegría. Hoy es el cumpleaños de mi madre. ¡Qué alegría! Ganó la selección peruana. ¡Asu, ya no más! Me dijo que me quiere. ¡Qué emoción! Mi amiga ascendió en su trabajo. ¡Excelente! ¡Cuánta alegría me da! Eso es la alegría. Algo para compartir. Si es con mucha gente, aún mejor. La alegría siempre quiere ser compartida para que sea aún más grande. ¿Qué te ha alegrado los días de la última semana? Recuerda un momento de alegría plena en estos días. ¿Qué pasó contigo? Te reíste a cacajadas. Olvidaste todo lo demás. Y solo estaba presente este acontecimiento que te dio tanta alegría. Te relajaste. Sentiste bienestar físico, mental y hasta espiritual. Y te llenaste de nuevas energías para seguir caminando, luchando, aprendiendo, compartiendo. Eso es el fruto de la alegría bien vivida. ¿Qué alegría experimentar una alegría así? Dirás, pero no siempre es así. Hay mucha rutina en el diario vivir, momentos difíciles y malentendidos. Sí, es cierto. Sin embargo, en cada día hay algo de lo cual alegrarse. Descúbrelo. Cada día algo. El rico almuerzo de mamá, que te permitieron entrar en la cola del bus porque no supiste cuál está tuya. El cobrador amable y alegre. Cada día hay algo. Descúbrelo. Estas pequeñas alegrías nos preparan para vivir una gran alegría cuando se presenta. Y toma conciencia que sientes alegría. Esa conciencia de la alegría es la que recuerdas. No es la emoción misma. Por eso te invito a ejercitarte en reconocer alegría todos los días. ¡Feliz día, alegre día de hoy! Armonízate. 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 Armonízate.